Ahora que se está vistiendo Perfecto, ¿no? Si no, un montón de gente A conocer a varios capitanes Hay una prueba que tenéis que hacer a todos Cuando yo no esté para que os quedéis vosotros, ¿me entiendes? Claro, claro Hay tantos capitanes Ponernos bajo la lluvia Vamos, que nos mojamos Lo mío es que... Era que acostumbrarse igual, ¿eh? Ya se acostumbraba al agua Bastanta acostumbrada Entonces usted Le tocaba a quien era su padre Ella me llamaba a todos los del décimo de caballería Sí, 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 sí Hubo héroes de mi padre Mi padre era John Carter Yo soy Jessica, ¿no? Increíble, ¿eh? Albert Torres Se llamaba ¿Y usted como se llama? Albert Torres Ah Héroes Seguí Y ha seguido la carrera de su padre Por supuestísimo Con todo para adelante Claro que sí Felices de estar aquí, la verdad Quita la tumba de El famoso De mi padre Ahí en el cementerio de allí Una lápida que no se ha acabado A la flor, una flor, nace todos los días Oh... Como curante, magia Era... John, su padre, ¿no? John Caster Un grande, la verdad He escuchado su historia Se entregó por un gobernador Se entregó por un gobernador Una rebelión Cositas Sí, 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 sí Un ataque a un pueblo Y cosas así La mano derecha de mi padre Proyecto grande Al migraron Dejo el ejército Es que hice una pistolera O... No, qué cosas Por ahí A ver si será lo que es la verdad Lo que es la mentira Increíble También la llamaba a la isca No, sí De mi braun Sí La de camino Oh... No entiendo No entiendo No entiendo O sea Me trajeran Todos los hijos del cuerpo Para el séptimo de caballería Para hacerla Increíble En el séptimo de caballería De... Que se hizo Con... Ahí fue otro masacre Ahí murieron mis tíos No me digas No me digas No, qué tragedia No, qué tragedia Ahí hubo una masacre Bueno Y a mi... A mi... A mi... A los niños De mi padre Los llevaron a... Una reserva en ella Porque no nos mataron Un... Era un crío Yo me criaba 5 años Un crío Terrible, no? No sé No sé Y sabría... La historia De matar a Makawi Que era... Como... En la hijada de Castro De mi padre ¿De quién? Disculpe De un Castro Era como maijada No, no ¿De quién? ¿Cómo se llamaba la hijada? Makawi Me suena, eh? 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 Me suena que sí, eh? Me suena que sí Me suena que sí No, pues esa fue la que nos levantó, yo No, 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 no Nos llevó a la fuerza Que no nos mataron, decía Uff Pego Eso es lo más duro, no? Que... 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 y sabe quien se llevó el cuerpo de mi padre nadie sabía donde los indios lo llevaron del puerto y no te enteras de nadie los nativos entraron y nadie sabía donde estaba el cuerpo y como le van a encontrar teniéndolo sin creer ni día como que dice que fue a darle a los dioses como decía ella y ya no lo vi más bueno la dejo con una buena noticia con la ubicación de tu padre en la coche que era el mal tenemos que hacer algo ahora cuando estamos todos al completo ya estamos los doce y los doce wow alrededor de 3 o 4 chicas y 8 veteranos de antiguamente de mi padre menos uno que se ha examinado hoy que se la ha hecho samanta capitana que también bien bien ha ido muy bien la cosa no o ha habido una pelea muy rara damos puertas de doctores no me digas vamos a ver si ahora ven a las doctores de por si viene ahora al ejército otro veterano quien hay en la gobernación tengo la pata a lo que le da entiendo no no a ver a ver que tal si llega por aquí por conocernos luego tenemos a sofia no sé si la conociste no era como aquí en el séptimo en el décimo de caballería bueno cada por todo como una especie de bruja que era médica y que también también el ejército ese también es el décimo de capitán no fui a no sé qué a la consola a lo mejor sí sí a lo mejor y me suena por ahí todos los hijos del cuerpo sí me va a ver mucha historia atrás no mi papá tenía muchas historias por eso sí 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 a ver sí a ver si según 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 me llegó a contar mi papá ya que la mencionó usted la señorita está ahí que era su mano derecha por ejemplo de mi padre del diario sí una tarde en mi sí sí pero mira qué casualidad que mi papá me comentó que ella fue su pareja por mucho tiempo no 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 la fea de mi padre sí 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 en el diario en el diario ponía que era la mano derecha de que era con mi padre no 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 la pareja de mi padre sí sí de mi padre era ahí mi blanco así mismo y como lo escuché ahí después de estos jaleos cuando salió cuando hubo la revolución ahí mismo ahí fue cuando estuvo mi padre más envuelto cuando empezó el problema con su padre ahí no fue culpa del gobernador ahí fue culpa de los demás arriba por aquí ya 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 no no eso eso son secretos a voces ¿sabes? ahí hubo nunca estuvo escrito pero todos lo sabíamos pero bueno creo que por eso fue que se dio la gran rebelión ¿sabes? en el pueblo cuando hubo ese gran tiroteo en el diario vemos se corta ahí que por cierto mi padre también estuvo en ese tiroteo ¿sabes? en ese pueblo en la madrilla pero creativos bueno a tu padre a tu padre y a tu padre bueno y ahí esa gente fue lo que hicieron en el pueblo sí 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 pero han enseñado a los niños que para mí me importa que varios una cosa increíble la verdad fue una traición una traición una traición yo creo que todo el mundo sabía que se iba a entregar mi padre fue una traición manda el ejército yo creo que el ejército porque quedaron como militares porque era tonto ya la verdad que una no sé eso no que era una traición o sea fue parecían que obligados a entregarse eso un poco más no le dieron una opción ¿sabes? tuvimos una garrota se me mintió cayeron también ahí 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 está el vasco o los indios manches ahí ahí cayeron todos mis de una promedio menos el que me escriba bien bueno que me llevo a la academia militar y me enseñó otra obra entonces a ser un hombre de alma además los autedas le tienen que hacer una gran prueba de los capital pruebas muy difícil no sé si se le habla a ver una vez que está ahí todos los capitanes pues tiene falta por venir hijos del cuerpo falta el hijo de Iser Iser que también pues también otro héroe esto de mi padre la culcan Iser va la capitana ahí por ejemplo a un bárbaros claro eso lo ponía mi padre que era un bestia no sé si que era muy grande o que era un gigante era un gigante no si 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 escucha lo dijo del sargento no no había mucha gente importante no por ahí la corte que era máquina si 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 se me suena mucho y es que creo que su hijo parezca por acá que tiene fraca sí si 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 no hay agua que el padre el padre me contaron en uno de los calandrelos este de marcargueamento el héroe en otro no era uno que se pareciera mi padre y no que era tu huerto esta vez era también sargento preguntar a los sargentos mano a mano a encontrar no me imagino no en los puertos la verdad eso está todo el autor de la historia eso es lo que yo me agarró del diario y mi padrino de él ya nada luego el apoyo que le pusieron a tu padre de todos los héroes de casta el décimo de caballería madre mía que hicieron casi tan famoso como el séptimo será? hicieron tan famoso como el séptimo imbatible, invisto, nunca nos... le quitaron un carro de alma lo único que pudieron hacer contra ellos fue la traición no lo sé ahí hubo algo... no lo entiendo el padre se pudo entregar el improviso creo que era el de Mateo que podía haber jubilado podía tener una carta dentro del diario que podía haberse jubilado y mi padre siguió claro claro con toda la batalla y con toda la guerra entre otros lados y con honor hasta el final pues sí y tanto pero no con algo con algo que no se asumieron a mí hubiese que me gustaba conocer a mi padre a mí hubiese que hubiese que conocí a mi padre de por si hubiese habia estado... de por si hubiera estado... ¿eh? como dice ? que me hubiese gustado conocer a mi padre a mi padre a mi madre a mi ganador a mi era conocí... a mi era conocí con 6 años pero crece el crecer junto a él no y sabe que a los dedos que no tengo ni idea que viene mi madre no diga te lo juro de verdad es verdad que es anécdota no tengo ni idea vale no tengo ni idea tal vez algún día aparece por ahí quien sabe por qué si cualquier cosa me puedo creer ya 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 ahora me llega una vieja loca diciendo que es mi madre y me lo creo si o le digo a tu mamá te pa dios o lo mamá yo no tengo ni idea que es de mi madre a mi me cogió un marcado de chiquitito con nuestro hermano que tengo por ahí sobre tú eso está chaleado por ahí estorreado y los que nos criaron los nativos de hasta los 5 años y yo llegué a ver a mi padre para que una vez a ver a ver que lo viste porque y todo lo que sea de la gente increíble no se me imagino que muchas historias de andarán de su padre fuera hablo más de la gente que tenía mi padre que es que que nunca vieron como ellos ya nunca vieron apoyo que tenía mi padre y mi padre el apoyo que tenía mi padre a ver literalmente tenía un éxito detrás de nuestras espaldas porque de verdad era como una familia era un día en el diario ponía mi gran familia y ponía cosas de increíble lo que es tiempo que ellos van yo creo que lo mejor es cuando se escuchó la esquema que estaba se juntó con con la compañera que acababa de terminar la guerra mismo con los nativos que empezaban a un pueblo siendo un poblacho con almohadillo que era una mierda metiéndolo a la escuela metiéndolo a todo y como para imaginar que tú en un país bueno en fin hace cuarenta años cincuenta unos cuarenta años atrás o quizás menos como estaría todo esto con llena de confederados infiltrados mi padre nos queda todo el rato el tiro ahora aunque de confederados en el puerto igual hemos tenido un tiro que bueno si tal cual saldiaba a tiro con una de las capitanas y íbamos cuatro pero que bajamos como cerca 15 o sea que la experiencia está ahí se sienten tan malos como siempre que había un tiro que bueno que nadie lo pensaba pero bueno sirve de aditrimiento luego lo que quiero llevar a todo es un lato ese desforajido aditrimiento ¿sabes? con lo con todo y eso bueno y la prueba la prueba que os pere a vosotros pues vais a empezar saliendo de rodas y tenéis que llegar a todo lo alto de de la casita de nieve y solo tres de la madre eso es una prueba caímos todo solo debe llevar un cuchillo no hay caballo andando si está y los primeros 15 minutos seréis hermanitos de alma después yo lo puedo dar que las tres rima porque serán los que estarán continuamente en mi puesto serán los que estéis armando ¿sabes? tres capitanes de primera categoría ¿y el resto que será? ¿y el resto que será? ¿y el resto? bueno hay que añadir y ya lo conocerás pero también hijo del cuerpo claro los expedientes de ellos pues un poquitín más bajito un poquito claro claro que se dejaron el ejército que fue el ejército y esas cosas que dejaron el ejército para irse a la serie es que yo tengo la historia de todo he podido por todas he dicho todo lo que fueron fiel hasta último momento que venga que venga automáticamente que es lo bueno otro hijo del cuerpo ahora mismo y ahora viene otro otro cabrón capito que es mucho capitán que es muy bueno que haya profesionales si si porque esta gente nos quiere ya lo veréis va a ver con vos de como lo antiguo de los buenos ¿no? de los imbatibles luego la zona que tenemos muy amplia ¿eh? ¿y dónde es? toda parte norte de el mapa pero para que estaremos aquí con serie 20 saltes ¡que va ayudando! ¡que va ayudando! ¡que va ayudando! Oh periódico Bueno, cuéntenme de su padre Pero no sé nada ¿Cómo? Que me cuente de su padre Pues... No sé ni por dónde empezar A ver, es que... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué pasó? Después de la rebelión ¿Qué pasó? No me acuerdo que estaban todos Pues me acuerdo Ojalá me acordara En el libro ponía que estaban Que estaban todos hechos una piña Que era lo que me traía que hubiese rebelión Estaba ahí todo a la una Claro, a ver Es que... ¿Cómo le digo? Como tal Bueno, no sé si lo recordará De haber leído en el diario su papá Sí, sí, en el diario Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y como tal, mi papá Antes de que pasara todo eso Estaba con los Cherif Ajá Y luego Él conoció a esta... Aparte que no se sentía muy bien con los Cherif Conocí a esta señorita Que era la mano derecha de su padre Amy Amy Brown Ajá Entonces él dejó los Cherif Y se dedicaba a estar con ella Y luego cuando pasó el problema con su padre Él se metió de lleno Con lo del ejército Y pues las apoyó a muerte Dios dio todo lo que pudo para ayudar a su padre Y pues cuando no se pudo Y todo el ejército estaba pues en el plan que estaba al final Él fue uno de los que fue al pueblo a ese armadillo Y comenzó a hacerse rebelión en el pueblo También es un héroe Que se revelaron en el que hubo Que lo mataron La verdad que mataron a mi padre La verdad que Ahí no hubo entregamiento Mi padre por honor Iba a entregarse Pero Fue por el honor Simplemente Y porque Algo vería que no Cayó como un tío A ver por el honor Por el honor Está bien Pero Lastimosamente Los contrarios No tuvimos honor con él Lo contrario tuviera Claro Ellos fueron las ratas despiadadas Que pudieron ser Estuvo mal Al final del día Hizo pues Hizo las cosas como un hombre Ellos no Hago por Hago por bueno Podríamos decir Había que decía Que preferían traigar La vida suya O cualquiera de su hombre Bueno No te digo nada Por la Amy Brown También había una Chloe Malsa Que estaba ahí Que se volvía loco Eso pues Lo escribía así Seguido Y decía Bueno Aquí tendría Este hombre Como me dio Mi padre Con esta mujer Pues Ya Ponía regones Pero tiene loco La teniente Chloe Teniente Chloe En ella Están los huevos Escuché de ella Hay que escuchar de ella De carácter De carácter Un poco Loca Y amargada Sí De carácter Durísimo Como pocas Durísima A mi padre Decían que a las mujeres Le gustaba Dura Sí Sí Si la buscaba a ella Le tenía que gustar Muy complicada Muy difícil Muy dura Y me llegó un viejo Diciéndolo bien Si tú te pasas A tu padre A tu padre Le gustaba La más valiente Y la más loca Lo desafío ¿No? Sí 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 Porque Eso no era para novatos Yo no lo escuché De mi mamá Esa otra clave No era No era cosa Fácil Estaba grillado Sí Sí No era nada Por lo que me contó Hasta miedo Lo hubiera tenido bien Y la que fuera Era mi madre Oye Qué rollo No era ni pensado Es que No he localizado No Ningún hijo O hija De De esta mujer Bueno Sí Miento Sí Sí Por ahí Me mandaron De base Pero no sé Si vendrá Muy bien O una hija Porque no sé Si la La madre Estará viva Puede ser Que Está certificado O sea Que Un 60% De que venga La hija Oh bueno La hija Que hija Un poquito De Una tal Cruemarsa Uf Sí Sí Escucha Esa 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 Si fuera Su mamá Usted Creo que no Sería tan Amigable No Si fuera Si fuera Si fue Su hija Sería Más hermanastro Sería Más hermano Me cago en la Puta Que lío No quiero Ni pensarlo Uy Uy No No creo No creo Está bien Así La verdad Que le digo Lo contrario Está bien Así Como está Se necesita Eso No necesito Problemas en su vida Ahora mismo Problemas ninguno Ahora el problema Ya tenemos Somos El séptimo Bueno Ya te ha levantado Estáis viniendo vosotros Hijos de héroes Y de heroines Para darle con todo Con todo Si viene también A ver hijo De bestia De bárbaro ese Como es Ojalá Me gustaría verlo Si 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 Es pocha historia Que era un gigante Tremendo ¿No? Puro músculo Este lo he llamado También Pero es más certificado ¿No? Pues a la venga Me gustaría verlo Por acá Anotar al hijo Del gán barbaro Dicen que era un oso Más bárbaro ese Si 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 Hay historias todavía Y que era un hinchera Y se pedía para un Hermosa Más bárbaro Oso Si si Que 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 Era un Era como un Si si Era como un noble Un gigante noble ¿No? A mí me ponía que era un cachón No mental También El gigante Cachón no mental Poniendo el diario Por ahí Si 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 Me ponía bárbaro El oso Cachón no mental Decía Tenía todo su apodillo Puesto Este que no es Si si Más Buenas señor Perfecto Yo creo que es Tomado Pero un robado Si Pues tengo Tercaba De La hija De Que no se Como se Saba Pobre Yo se Que venía También En el Tren Hoy Esperaba Que tuviera En el Tren De Hacienda Ahora Lo que Por ahí El mismo Viene También Ella Me dijo Que le he dejado El dinero O sea El caballo Pagaba Este Y le han robado Le han robado De No Estamos bien Pero que le han quitado O tú verás 600 Uy Nombre 500 Pagó Lo que fue El caballo Que vale Un turcomano Un turcomano Están por debajo Del árabe Entiendes Los árabes Son más Manos O sea Se llevan Peor Estos Tienen más nervios Y aguantan más La velocidad Los árabes Corren un poco Más Pero están Zumbados Estos Son Horribles Son Un pace Comano Acuidado Le he pedido A toda la gobernación Que sean negros Además Y un pico Su brilla Una brillaría Y así Nos quedamos En planos Bien Ya viene Un borracho Por ahí Huele mejor Que sea Un turcomano Porque un árabe Para nosotros Gigantes Subiría un poco Enano Está muy chico Si 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 Eso Para 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 mujeres Pues está bien Ni tampoco Yo no sé Como mi padre Podría ir Un árabe Blanco Había que ver Le gustaba Según el diario Dije que Su caballo Preferido Era el árabe Era blanco De noche A mí que no me gustaban Caballos blancos Porque De noche Está muy chocante Ya Ya te vengo A tres kilómetros O A que Ninguno Del décimo De caballería Le tenía miedo A nada Encima Eran invictos Nunca Perdían un carro Ni perdían Yo creo que Por eso Le tenían tanta manía Al décimo De caballería La envidia Esa gente Era imparable Según dice Que es gigante Que llevaba los carros Y el demonio Llegando los carros En el oso ese Está bárbaro No es que fuera El mejor conductor Que esté A mí se gusta Ver en alimentos Sí Gigantes A lo mejor el hijo Igual Es gigante Ojalá Ojalá Que mantenga El legado De su padre Eh Custer Dígamelo Dime Yo le entregué El caballo A esta señorita De tu ¿Cómo se? ¿Ya está La señorita La capital? La señorita Está en Mi escuadra El estable Vamos para que la conocemos Vamos La conocemos La Vamos Vamos A la La A la A la Capitana A la hija De ahí Mira A la Bien Bien Mi Mierda No No Esta es heroína Móntate Bien Lo que no se Es Que tal que dan las cosas Con mi padre Y con su madre No sé cómo habrá hecho Lesionado De los bicates Y de los caballos Pero saca El pobre Del banco Y todo No 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 hablo mucho A ver Te aviso ¿Ves cómo es? Fija Muy buenas Ahí hablando con Tomada Ahora hablamos con ella ¿Ves? Más Es muy entretenida con el otro tomador Estaba poniéndole ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché ya el caballo Ahí está hablando Sí, correcto Estaba hablando Con mi compañero Es que tenía Una mosca Claro ¿Qué pasa, hombre? Claro, mosca No sé cómo arregló eso No sé cómo arregló eso Buenas Buenas, general Muy buenas Muy buenas Usted Se llamaba como Emily Keller Emily Keller Hija de una pistolera Mano derecha de un John Caster Mano derecha de él Y una capitana De bandera Así es Así es, señor No sé ¿Tu madre Habló de él o qué? ¿De tu madre o...? Bueno, sí Pero Ya Con mi madre Bueno No, no recuerdo Ya mucho Sé que cuando niña Solía contarme Algunas cosas Pero Digamos que Prefiero vivir No sé No lo mismo Pero Algo parecido Claro No quieres ser Quieres ser mejor Que tu madre Como yo Claro Yo quiero ser mejor Que mi padre Pero ¿Quién puede ser mejor Que los héroes? Es difícil Hay que demostrarlo Aquí en el séptimo Y de la cámara Entonces Te llamas Como has dicho Emilia 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 Pues ahí Adrián Estuvieron por ahí Y la cambió Otro hijo De Es que He llamado A todos los Hijos del cuerpo Que te decimos De caballería Para conocer A todos los hijos De Y la hija De Eloína Como tú Hija De Eloína A lo que falta Demostrarla Sí Bueno Como que Pues espero De capitán Machio Ahora tenía que trabajar Igual que tu madre Tu madre En el diario de mi padre Madre mía Pues sí La relación con tu madre La vida Está muerta Tu madre Lamentablemente Falleció Señor Hace ya Varios años Por eso le digo Que ya No recuerdo Mucho Siento Murió cuando Yo era Niña Pero cosas Del destino No te preocupes Que no conoces A mi padre Mi padre Me cogieron A tal macaco Y A cada que tenía Y entraron En el puerto Y ya la robó El cadáver Lo que tienen Los nativos Y a ver Donde estaba El cadáver Donde está el cadáver De casta De mi padre De John Casta ¿Dónde? ¿Tú no has visto La entrada De aquí de Rode Que hay un soldadito? No 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 me he fijado Señor Pues Es la primera vez Que piso este pueblo Bueno La entrada Tiene un soldado De la Unión Del décimo De caballería Bueno Eso El cuerpo De mi padre Desapareció Claro Que mi tía Macawi Antes de desaparecer A arrasar Fridiosa Al monte Me dijo Que me pasara Por el lado Que allí estaba La tumba De mi padre Sin nombre Y que sería Una tumba Donde siempre Florece Una flor Diariamente Y la flor Es verdad Que desde que estoy aquí Nace una flor Muy bonita Por si que ahora Te enseño La Una tumba Una tumba Sin nombre Si Ya me imagino Yo siempre Me pregunté Donde estaba El cuerpo Del señor Cáster Porque Como fue Muy famoso Pues Ya esperaba Que usted me dijera Pero cuando Cuando me dice No que estaba Desaparecido Bueno No es muy distinta La historia Que yo He oído De eso Estoy hablando Con Adrián Adrián Otro hijo De otro De otro famoso De los magos De derecha De casta ¿Hijo de quién? Su padre Estuvo con tu madre O sea Puede ser que Puede ser que Seis hermanastro Yo que sé Puede ser que Seis Lo dudo mucho La verdad Pero Pero bueno Ustedes Uno no sabe Lo que hicieron Los padres Y como le digo Yo Mi madre Falleció Cuando era una niña Entonces Hay muchas cosas Que yo Ni he enterado Yo te digo Una cosa Le decido No lo adrián Yo no sé Quién es Mi madre A mí ahora Me llega Una vieja Todos somos Hijos perdidos Que la verdad Y me llega Una vieja Papá Que es bueno Papá Le diga Hijo mío Yo soy tu madre Digo Madre mía Pues esto De qué no me está Hablando Digo Yo que no sé Ni con quién Estuvo mi padre O sea Ponía Me se queda De la loca De la cola de Marsa Que dice Que está más zumbada En el diario Bueno Creo que de ella Sí me contó Mi madre Pero Creo que Era porque Bueno Se Fueron grandes amigas En el ejército Pero Creo que ya Eso es otra historia Hay matado a Adrián Contándolo De la rebelión Que hubo Bueno Lo que sabía De su madre Sí Sí Bueno Un chero del diario Bueno El antecedente De esto Que hubo También la movida De los padres Pero que eso No quita la otra El principio Que tenía mi padre Era invicto Que eran denos de héroes Bueno De tu madre Decía que se hizo Una pistolera Que se hizo una pistolera Después de dejar El ejército Antecedente Eso no lo pone El diario Lo pone El antecedente De cada uno Pues espero Haber heredado Sus cualidades La verdad Tiradora Por cierto Por cierto Ya que me cuenta De tantas Hay leyendas Prácticamente Pues Me pregunto Dónde está el resto ¿El resto? Adrián ¿Está aquí? ¿Ha venido conmigo? Míralo ¿Está aquí? Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién? El supuesto No, entiendo No lo sé Yo la verdad No sabría decirle Le presento Adrián A Emily Dice De Amy La gran Capitana Mando de derecho De John Caster Mi padre ¿Os conocéis O te quedas muto? ¿Qué pasa aquí? Uy, qué callado Y queda la nueva A lo mejor está pensando Sí, debe estar pensando Al igual como ya estaba acá Hace un momento O sea, queda paralizado Vete A ver Yo te digo una cosa Te digo una cosa Yo tengo Una foto De tu madre En el diario Y eres igual Igualita 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 Ahora falta Que tenga el mismo carácter Y lo sé Lo mismo Bueno Era el capitano Bueno Eso no lo sé La verdad Tu madre Tu madre Estuvo en todo En el diario Pues de todo Los operativos Que estuvo Se lo ganó Abuso Ya Lo imagino Fija Que te quería Como una hija Eso también Fija que Tenía cosas bonitas En el diario Claro Asumo Que cosas buenas Si bien Por algo Nos buscó Ahí A cada uno El oso El oso Era un tal Bárbaro Por lo visto El oso Moroso También ponía Estaba zumbó El bárbaro El capitán Bárbaro Tan era ¿No? No ¿Pendiente bárbaro? Bueno No lo sé Yo sé que viene Quizás venga El hijo También ascendido También Espero que sea otro gigante Porque yo Me muero Por ver un gigante Porque dicen Que El bárbaro Era un gigante Que era el conductor Que llevaba Gente Fue un gigante Llevando un carro Gente Bueno Eso hasta ahora No lo he visto Bueno Pues Que te ha gustado El turcomano De hecho Si Si Me gustó Mucho Estaba Comprándole Bueno La silla Y esas Cosas Un cuate Saco De cabal Bueno Cuéntame Cosas Entonces Madre Primero ¿Qué fue De tu vida? A ver Cuéntame Cosas De tu vida Naciste Con tu madre O te quedaste Con tu madre Bueno Tu madre Te enseñaría A disparar Por lo menos Porque según decía Mi padre Era una pistolera Era una máquina Era Y con la cara De ángel Se cargaba Una mosca De lejos Con la pistola Con la Pero su madre ¿Cómo se llamaba? ¿De quién? ¿Mi madre? Que no la conozco Que no la conozco Yo no conozco A mi madre A ver Que todos somos hermanos En una de esas Y ya Que yo no Yo no Yo no Conozco a mi madre A mí me Me engancharon De pequeñito Porque no me mataron A mí me agarraron La macau Y la nativa Esta amiga De bueno La hijada De mi padre Y me llevó A tu tribu Junto a otro hermano O sea Usted tiene Ahí Como ascendencia Pero no sé Quién es mi madre Bueno Por ahí Habrá de andar ¿No? Hombre Levantito de pie Te digas Claro Y con un hijo Perdido Bueno Por cierto Estaba allí Bueno Como vengo Recién aquí Llegando al pueblo Estaba con la duda De el uniforme Y esas cosas Ah pues yo ya Digo Estaba buscando Porque Supe que Bueno Hay más mujeres Acá en el ejército Pero No me he topado Con ninguna Sí Mañana la conocé Para tener más tiempo Samantha Claro Supongo Samantha Y Sofía Eh Hija del cuerpo ¿Está de quién? No están en el diario De mi padre Se llaman La mandada De Guaceto Pero que también Están Oh Con máquinas Bueno El diario de su padre No sé Parece más que un diario Una novela Al parecer ¿Quién no? El diario de su padre Digo ¿El diario de mi padre? ¿El diario de mi padre? Es que ahora Me trabamos En el diario de mi padre Me está volviendo loco El mal El mal El mal El mal De mi padre Mi tío Eh El babo Que fue el que nos crió A todas Yo tuve con los mativos Hasta los cinco años A los cinco años Me llevó mi tío Después que me preparó Para Para el piano Para casar Porque yo no estaba Vida Para los Que pasa la India Hablaba Los mativos Me enseñaron algo así De todo A montar Cabal de pelo Ojo Hasta el bajado La pura verdad Lo que ya aprendí Bueno Hablaba como ayer Y luego que me enganchó Mi tío Y esto fue el que me diseñó A disparar A revuelves De Chile Y a la academia militar Y ahí ya Aquí estoy En general He hecho muchos operativos Pero bueno Ya han hecho operativos Ahora Hemos tenido Una buena Una fuerte nuestra Hemos tenido Una emboscada O sea Había Hay grupos De confederados A ver Están en un tiroteo Y vienen Vamos a salir heridos Pero bueno Ahí vamos 4 o 5 Hemos salido Los 4 o 5 bien Heridos Pero bueno No ha hecho más daño Los caballos Que se han muerto Zumbados Que la gente De escuelta Confederados Displazados Porque dicen Que dice la Sofía Le han dicho Traidora Traidora Echarle a tiro Conmigo Yo que he hecho Me dispara Y ya cuando me he sentido Todos los disparos Vendrá Para tu bravo Revolver La mano Juego a discreción Tiroteo Bien mal pero bueno por cierto acá no hay que hasta los caballos se alteraron de noche que veo cosas raras yo estoy aquí uy, uy, uy mira que cosa más rara coño a que calvo a ver lo que salgo a lo mejor hay la alma de mi padre famosa dorada ahí mira, esta flor lo siento de mi papá venía a presentarte a la hija de tu mano derecha bueno y supuestamente está enterrado hasta nada ya se ha llegado bastante lejos cosas sin nombre, sin nada pero que le caracteriza esas flores que salen diariamente no sé si son galanes de noche de eso pero que duran de tiempo a otro salen de nuevo ya sabes algo más de historia pues sí ya veo dónde es casi seguro que esté el general pero yo no sé de quién será la tumba de al lado tampoco tiene su nombre puesto pues sí esta tiene apariencia de ser de una mujer pero bueno para esta de así más cuidado está más limpia más cuidada pues sí imagina que aquí están todos los padres de los nuestros aquí metidos no te extrañes que estén aquí todos los décimos los padres de por sí ojalá conocer algún padre alguna heroína vivo mi madre no no mi madre no mi madre no pero no sé quién es ni quiero saberlo por si la mosca pues si no se ha preocupado ya por mí y tú en la escuela militar me podías haber buscado ¿no? pues sí hace muchos años no se preocupa por ti no tienes derecho a disfrutar de mí ¿no? con los años que tengo a ver tampoco es tan viejo ya 30 30 ah bueno paso bueno ¿qué más te puedo enseñar de por aquí? el fuerte eso ya hace un frío ahí que te mueres ahí vamos a tener que estar abrigados al fin por fin pero el fuerte ¿dónde queda? no queda acá ¿no? se acerca acá en este por Wallace en el norte oh al norte arriba de Valentine pero hace un frío que te cagas y hemos estado esta tarde además de que había confederado allí metido al tiroteo que no era pues hace un frío que te cagas pero frío estaba yo es más que hecha hasta va por la boca ¿eh? qué frío que hace digo madre mía además que es un fuerte que está muy iluminado con muchas hogueras y que calienta el doble madre mía da miedo espero que hable pero bueno ya pillaremos algo más mejor lo vamos a matar para arriba y por favor bueno y un madre ¿dónde está enterrada? ¿lo sabes? ella está enterrada en Blackwater en el cementerio de ella ya iremos creo que es donde vivió bueno vivimos nuestro bueno los últimos años de ella ¿y te hablaba de de mi tal? sí me habló de todos así un poco de todos la verdad de usted de los años en el ejército de sus compañeros del pueblo de Armadillo también un poco costó por irte hacer el pueblo a base de sangre y de infecciones porque mi padre no no debería haber terminado así debería estar viejecito y cuidando a nietos bueno como todos como mi madre como su padre el padre de las otras leyendas la muerte de mi padre dislocó a todo el ejército creo que por eso la gente que estaba en el ejército dieron la rebelión esa que me contaba Dian que dice que hubo una rebelión y eso después de la muerte de mi padre bueno tu padre participó sí creo que sí creo que sucedieron muchas cosas estaba todo un poco no sé de loco según lo que ella me contó pero fue muy vago lo que me dijo no le gustaba hablar del tema a lo mejor es posible yo creo que la muerte de mi padre dura para todo el mundo nadie sabía que iba a morir nadie pero bueno bueno eso es cierto fue un golpe para todos era para mí que me que me echaron a las fuerzas que es para Dios no me recuerdo más que me llamé a cargo y enseñándome a los nativos tirándome con una rama de las manos porque todo lo enganchaba pequeño ya sabes cuando somos los críos somos pequeños muy revoltosos decía pues sí y usted en qué pueblo se crió o sea hasta los 5 años hasta los 5 años en Blackwater digo en la reserva India de Aguapiti de Aguapiti así ha oído ya y tuve 5 años después ya me cogió uno de mis tíos que quedó vivo otro polvo en en el séptimo de caballería y eso fue que me enseñó a disparar y se me metió en la academia un castel un castel y que llevaba lasañas de ver como todos los castel de héroes y tu padre fue un héroe que no estuvo en el séptimo usando aquella día fratírico y mejor que hubiese muerto antes pues también hubiese vivido un poco más claro es que mi tío se quedó paralítico pero el paralítico tenía un par de huevos estaba zumbado decía que si no tuviera en la silla de ruedas esa que tenía que ahí se encargaría de de los paputas que mataron a un padre pues sí lo habría vengado como debe ser de por sí no sé si Macaui desapareció más bien para vengarse de él o sea Macaui después bueno yo tenía 15 años eso fue para buscar a mi padre pues yo con mi tío pues íbame cuando a mi mamá a era nativa no era me tocaba nada pero era como la hijada de mi padre pues había un querer muy cabrona muy cabezolona cualquier nativa pero pues sí hay hay buenas personas allí yo he conocido algunos nativos allí por mi paso por varios pueblos nosotros eran nativos por aquí no tengo que les dije que hacían por aquí por acá un nativo un nativo un nativo un indio un indio me quedé extrañado me quedé extrañado yo pero bueno pues bueno una voltecita me va contando cosas y que estás casada estás novia tienes hijos no tienes hijos estoy casada para que nada si este casa yo por eso mi apellido es Keller tengo el apellido de mi esposo y algún hijo no hijos no ¿cuántos años tienes? pues 25 pues ya te va pintando ya soy bastante mayor ya como verás ya sabes entiendes suplente en la vida tengo un hijo ya tiene un hijo mataron a su madre pero su hijo está por estos lados lo tengo de médico pues sí espero hacerlo pronto buena gente bueno ahí tiene un huevo tiene su parte del otro pero buena gente aunque hasta revoltoso como era yo no pierde el tiempo creo que me iba a casar pero no me mataron a mataron a mi mujer la quemaron viva bueno tiene muchos contrastes con los nativos por lo que oigo sí hombre pero lo que pasa es que me criaron los nativos pero hay cuatro también y de todo hay que creer que los blancos son buenos algunos blancos son peores que los nativos pues sí eso es cierto en el mundo hay de todo mente malvada mente malvada tú emilio gente que va a hacer del bien yo pienso intentarlo hacer lo mejor que mi padre ¿me entiendes? quisiera que en vez de hacer mi sombra mi padre a mí hacerlo empezar a notarme ¿me entiendes? igual que tú con tu madre son retos que tenemos que tener hacer las cosas mejor que ellas sí hombre tu madre tenía una calificación para mi padre que te hiciera un día o sea nada te llevo un montón estaba siempre puesto en el diario que siempre estaba buscando la felicidad de tu madre que se exponga que se exponga porque a la otra que no la quería ni ver ya me imagino ya sé de quién se refiere que ponía el diario ha venido la loca el coño y se expone la loca una oca entera aquí vi una persona una oca entera una oca entera y yo me estaba hablando Adrián que era una mujer muy difícil bueno amiga de tu madre sí extrañamente amiga de mi madre sí quizá era una amiga y todo por cierto somos los únicos hijos de leyendas aquí o hay más o sea como para ir haciéndome una idea ya de quién al menos saber digo para conocer un poco más de la historia de los más llegados mi padre pues mira está citada no sé si recuerda qué relación tuviste al final con con lo de masa está citada a su hija está fichada en serio pues sí está por confirmar o sea aceptarla mande la solicitud de aceptación y para dentro ficharla o sea mandarle la solicitud al gobierno pero usted no ha recibido alguna respuesta está hablando con ella en serio pues pues si no sé si su hija llega a venir pues si me gustaría conocerla pero bueno si su madre fue amiga de su madre pues claro pero sus caminos se separaron un poco y nunca tuvo oportunidad de conocerla ni a ella ni a su hija o sea no sabía que tenía una hija quien más viene conocido a ver ha venido este Adrián Torres quien más bueno el padre de el hijo de Buffy no sé si lo conoces teniente de creo que sí sí creo que él me suena así mi padre murió y es otro jovencito y es teniente a ver se lo va a ver con él porque según el libro de mi padre el diario es igualico o sea no ha cambiado mucho muy buena gente lo veo demasiado noble pero bueno bueno entonces vamos a hacer las pruebas de novio montarlo en el caballo y ya mañana le entregamos también turco humano luego que me mande esta noche el acceso le dedico el dispositivo y ya mañana cuando entré al condado me sorprendió un poco que quisiera entrar acá porque yo por lo que sé él tiene experiencia siendo sheriff no militar aquí va a andar rápido que mi experiencia va a andar rápido si yo pensé que como le digo yo pensé que iba a trabajar me sorprendió que quisiera ser acá del ejercicio al lado de su mujer que espera como es mejor que tener tu mujer o tu marido al lado pero es que a veces cuando se tiene muy cerca muy apegado pues es un poco contra productor digo no sé si yo pensé que está cerrado le dejamos revolver para la noche que estamos las pruebas de disparo pero aquí vamos aquí al afuera como se llama tu marido alán 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 keller alán keller pues bueno pues bienvenido alán keller para que mande el acceso lo hace más hace tú las pruebas o sea trátalo bien como trataría cualquier soldado me refiero no como cualquier soldado lo voy a tratar exactamente quietazo pero sin que que dejarlo claro y ya mañana le damos un truco mando le damos gracias y este alán keller ¿hay hijo de algún legendario o no? creo que es hijo de un marshal del pueblo claro del pueblo donde bueno vivió allí bueno el general caster con mi madre armadillo claro de armadillo creo que fue marshal con armadillo y blackwater claro buenas gran señor wesley hay perdón señor no pasa nada creo que aún me falta hay que aprender y a ver a ver cómo zafarse eso bueno para ver si sale tu marido y le hacemos las pruebas buenas ah bueno yo ya pensaba que se había quedado pensativo como el otro señor que me quiso presentar acá de general ¿tienes algún cepillo de estos libres por ahí para venderme para ¿cómo? un cepillo para los caballos eh sí tengo que verlo en la bolsa del coño si es que es para comprarse a la capitana oye esta cerveza le estoy regalando hay cosillas hay que mimarla ok ya quiero la mano derecha de mi padre hay que mimarla bueno y usted que no es muy buenas tardes muy buenas noche buenas noches buenas 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 que hay de aprobar el truco mano no ya es que ya ni me acuerdo como que carro azar que te voy a acabar yo y me compré un caballo pero acá te compré un caballo y mañana te da más mejor que hay el truco mano de férdico de caballo no sabía esa información a ver a ver pero es que si no preguntas dijiste que venías a la armería y te perdimos ay dios mío dios mío creo que es falta comunicación creo que mi esposa me dijo cómprate un caballo aquí estamos no 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 yo no te dije cómprate un caballo me dijiste cómprame cómprate un caballo cómprate un caballo dijiste te juro por dios no vamos a coger los caballos nos vamos un poco a lejos y nos vamos a hacer las pruebas vamos a hacer las pruebas de tiro de lazo y combate combate nos va a ir a caer en el pueblo matacado que cuesta 12 dólares llamar a un médico os cabe hermano oye 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 es que hoy estoy mi cariñoso hoy estoy mi cariñoso si si ya veo oye si hacedmelo del combate primero enfrentéis primero vosotras ah no yo no soy buena combatiendo o sea pero yo no lo veo poder pegar es mi mujer custer dime dime vamos a ese tablo que te entrego lo que quieres vale vamos a ese tablo y le damos 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 y creo que hay el sombrero ahí y ir a buscar y a ver la armadilla ven y le damos y le damos por servidor paraкої todo nos más tiempo se oye cojones que necesitas el cepillo cuantos uno y para otro hombre ahora me lo traen dos apreciado ejército ya sabes uno con cinco tres drogas ok vamos a ver ahí desde el cepillo ok aquí viene lo otro castro luego ya me prepara mañana me tiene que preparar un par de caballos una carta tiene que preparar un par de caballos no sé hacer no te vas a entrenar los caballos te los he entrenado yo pero ustedes me tienen que no, no entrenarlos sino que quiero un par de tus control comandos y se los leo a la gobernación ¿vale? un par de tus control comandos dos caballos de tus control comandos necesitas ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escuchas? ¿te escuchas? un par de caballos de caballos de tus control comandos pues mañana te voy a dar este hombre uno a este hombre y otro a uno que viene a mi amigo también otro capitán sí, tengo que hablar con tu ordenación no te preocupes y otra cosa dime, dime lo que es entrenamiento se lo tienen que costear ustedes ya, ya, eso cuánto nos costaría a cada trastado a cada uno le va a costar bastante ni tan caro ni tan barato porque son tus comandos sí, pero ¿cuánto se dio más o menos? ¿no lo sabes? te lo vale 600 dólares ese caballo entrenarlo y todo eso cada caballo te va a costar 45 dólares vale, luego ya parece chévere la gente perfecto 45 dólares para el ejército entrenado, ¿no? no hay rebaja exactamente no hay rebaja me tienen que pasar sus caballos dos dos caballos puros sí, pero ahí no uno más adelante para cuando junten dinero venga a ver, ¿dónde estáis? toma, Evelyn un regalito y tu marido le voy a dar otro cepillito venga para que tengáis los caballos bien limpios ah, bien el trucomano siempre tiene que estar limpio mañana le doy un trucomano a tu marido a ver, ¿dónde está tu marido? pues voy a la armería así que eso gusta mañana le doy el trucomano ahora otro de tu a su marido y también otro viene el que tiene que hacerse la prueba bueno, hay que venir varios pero que vaya cuando vayan apareciendo yo te mando un mensaje te mando un telegrama no, sí ya me enviaron un telegrama un menú grande son varios de los tuyos a la ría de 24 por lo que me dijeron es el 25 pero que estaba estoy esperando a que venga un legendario el primero después ya vemos captaciones de gente normal contigo en ese sitio y haciendo o sea, soldados normales para... porque son amigos conocidos conocidos legendarios y si necesitan lazo me tienes que avisar ¿cuánto? para aceptarlo buenas buenas señor buenas ¿cómo está? lo... lo... lo la puedo reforzar ¿cuánto vale? ¿cómo? ¿cómo que haces? en algún momento claro ¿cuánto? ¿qué número de zapatos tiene? 16 16 ¿tiene el zapato? oscuro venga vamos a ver sí adan dime ¿qué número de zapatos tiene? más 24 si no me equivoco perdón entonces ¿qué número de zapatos tiene? imes Tendráis el turcomano luego olímpico, olímpico, ¿verdad? A mí qué bonitos son cuando están limpios. Bueno, vamos a hacer las pruebas de tiros. Bueno, primero el lazo. Vamos a hacerla aquí mismo. Evelyn. Capitana. Coge el lazo. Déjaselo a tu marido. Yo tengo uno. ¿Tienes el lazo ya? Ah, ya tienes, sí. Lo has preparado para la vida moderna. Pues bueno. No me compro un revuelo porque ya no llego. Espérate, espérate, a ver. Espérate que el lazo no llego. No, no llego. Lo cagas ahora con él. A ver, venga. Cuando yo dispare, tienes que agarrar a tu mujer con el lazo. No digas que te vas a dispararle. Te la vas a disparar con el lazo. No, tranquilo. Está un poco sádico. Sí, desequipate el arco. Por Dios, no tuve ni oportunidad de correr. Lo siento, amor. Trabajo, trabajo. Tengo que mostrar que soy capaz. Capitana. No he visto a nadie tan rápido como tú, la verdad. Hoy se ha tirado en 10, media hora. Para ver cómo se te da montado a caballo. Porque el caballo lebe, le digo tuyo. Sí, tomo un caballo. ¿Sabes, general, que vas a conseguir que me golpeen, verdad? Pero vale. Lejaros, lejaros. Ahora con el caballo, agarra a tu esposa. Una, dos... Una, dos... Ay, por Dios. Madre mía. Yo diría que te estás dejando agarrada, eh, baby. No, porque no tiene posibilidad. Soy muy bueno. Pero ella es mejor. Aquí sí, me... Vivo, capitana. Perdón. Sí, yo por eso le decía que yo... Pensé que iba a querer ser sheriff este señor. No, no, no. Sheriff, claro, sí. Sheriff se va a aburrir con nosotros. Con nosotros va a estar correteando por todos lados. Tranquila. Escúchame, yo esta mierda no la piso nunca en mi vida. No me la digo. No quiero ser sheriff. No, nunca más. Aquí hay más libertad en el ejército. Bueno, vamos... Vamos aquí. Vamos a echar el lazo. Vamos a echar un arbolito por aquí más lejos. Vamos a arrimar. Vamos ahí al frente. Vamos a echar a ver. Arbolito, déjale un... ¿Tiene revuelve, Alon? No. No, yo le puso el mío. Recuérdame que mañana te dé un... ¿Vale? Con un navi ya yo con eso hago magia. Por cierto, creo que rompí un récord, ¿no? ¿Eh? Pues digamos que he atado a mi mujer, digo, a la capitana. De la manera más rápida posible. Vamos, que no le ha dado tiempo ni siquiera de reaccionar. Hombre, su madre era... Su madre era la más buena pistolera. Yo no sé. Supongo que ha llegado a la capitana por algo, ¿no? Su madre era una máquina, ya. De matar y de todo. Era... Dice mi padre... En el diario era una máquina. Bueno, ¿ves el arbolito ese que hay enfrente? Sí. Pues desde aquí mismo... Yo te maravillé disparo. ¿Ok? Cuando yo dispare... Cuando yo dispare, dispara tú, ¿vale? En el chiquitito. Arrima te chiquera la valla, la valla. General que no tiene munición. Le faltó la munición, la arma. Ah, vale. Yo le di mi arma, pero... Yo tengo ahí el caballo. Ah, vale. De acuerdo. Por cierto, general, ¿a qué árbol quería que le dispare? Al peñito, al peñillo, al gordo, ¿no? No, guay, sí. Perfecto. No quiere venir, está rompiendo la cosa. No quiere venir, está rompiendo la cosa. No quiere venir, está rompiendo la cosa. Vamos. Para papá. Para papá. Vamos al rollito, peñillo, ese de frente. 10 disparos ¿Qué es? Ata, ata Ata Ya, 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 ya ¿Has disparado tú de peligro o es? No, él, él Madre mía, tiene buena puntería ¿Cuánto de 10? 8 de 10 ¿8 de 10? Ah, mierda La ha hecho fenómeno Juraría que le había pegado todas, eh No, 8 de 10 Ha fallado Pero decía que está bien 8 de 10 está bastante bien, eh No, para mí 10 de 10 también tengo que ser lo mejor De lo mejor aquí para mí que me están Nadie, nadie, perfecto, eh Bueno, para lo más divertido, ¿no? Mira que bien Este es el equipo de hacer los combates Luego los de torneo Bueno Quitaros todas las armas punzantes Los revólveres Guardadlo todo, ¿ok? Ten Capitan Cuchillos, revólveres y todo Miradlo cariñosamente porque Os vais a salir un poco calentitos ¿La tienes? Uh-huh Yo creo que ya estoy Porque ya no tenía que pegaros, eh Sí, sí Madre mía Olvide que cuando esté ahí uno tocado Cuando esté ahí uno tocado, pará, eh No quiero Nadie mareado Médico, a ver, eh Cuando esté ahí uno torcido, pará, ahí Madre mía Oye, los que otros pales hay mucho, ¿verdad? Jajaja Cuando esté ahí uno tocado, pará Madre mía Oye, se está pegando Eso es lo que se quiere ¿Cómo se notan los ganas? A ver, un buen ataque es una buena defensa Sí, sí Está poniendo la cara bien, eh Madre mía ¿Eh? ¿Onde está alguien tocado? Pará, pará, pará Cuando esté ahí uno tocado No quiero ver nadie herido del suelo Uy, voy a parar Creo que te veo muy mal No, en realidad yo estoy bien, eh ¿Estás seguro? Pará, pará, pará Sí Si me estás cubriendo de todos tus golpes Si no, si nadie a poner ¿Eh? Sí Me he cubierto de todos tus golpes Está ahí ya torcido Dejadlo, dejadlo O seguid Si te vienes Yo tengo casi un poco más de la mitad Toma Por la verdad Hostia Eso es todo lío, eh No, ven aquí Ven aquí Ven aquí, desgraciados Agarrarse no vale Madre mía Es la mejor pena que he visto en toda la tarde Seguir que Se nota Se nota Se nota Para, para, para Ya le damos al general ahí ¿Qué le parece, general? A ver Me parece esto Yo me quedo flipado con los dos, eh Me gusta mucho Si veo la pelea que ha hecho No le voy a mentir Intenté ganarlo Pero que no puedo Me parece que Te ha puesto la cara De viento mortito Sí, eh Bueno, pues Bueno, pande todos los días Aquí Claro, claro Ahora solo te falta Que ahora Después me retene En gobernación Tiene Ah, bueno Mándame Sí, creo Creo que envió la solicitud A mí te fue enviado O general Ya está Para firmar yo Para acceso Perfecto Cojones Que bien Ya está Mañana Te doy al Navy Un caballaco Un Bueno, no Un tricomano Pues bueno Pienso Que sube Perfecto Además Aquí los soldados Corren muy bien Que es lo que me da cuenta Me he cobrado Que están cobrando bastante bien Ojalá Viese que lo he cobrado En otro lado Igual Bueno Pues yo aprovecharía Ahora Pues a salir a casa A hacer algo de dinero Sí, de hecho Está pagando bastante bien Y pagan muy bien Por eso quiero aprovechar Antes de que lo cambie ¿Sabes? Antes que el carnicero Se vuelva tacaño No